Trabajar no es un límite para vestirnos con estilo. Hola, yo soy Leidy Muñoz y esto es Ciudad Estilo. Es por eso que hoy les daré tres opciones de looks para mujeres trabajadoras. Hola Leidy, te cuento, para encontrar el estilismo perfecto de oficina no estaría difícil. En Bogotá encontramos un abanico de posibilidades y estas son algunas opciones. Nuestro primer look es pantalón y camisa. Los pantalones y tipos astres no tienen que ser sobrios de un solo color. Podemos involucrar estampados como cuadros, puntos, flores, incorporar colores como rojo, verde, amarillo, colores más vivos que hagan que un traje, un pantalón y una camisa se vean un poco más actualizados. Nuestro segundo look es falda con blusa. Las faldas con estampados novedosos hacen que el look sea un poco divertido, un poco diferente y no sea la clásica falda. Podemos incorporar a ella detalles como cinturones, moños, que hagan que este look se vea un poco más diferente. Nuestro tercer y último look para oficina son los vestidos con un abrigo o con un blazer. Es la prenda fundamental para un traje de oficina, pero si lo incorporamos con un vestido llamativo, divertido, puede hacer que ese look y ese vestido se vea diferente. Estas opciones nos dejan claro que verse bien para ir a trabajar no se trata de vernos acartonadas o aburridas. Para tener en cuenta las tendencias para la oficina, hay que tener claro el tipo de cuerpo, la combinación de colores. Se recomienda también una chaqueta o un abrigo, tanto para el día, para el final de la jornada. Marcela, ¿cuáles son las cuatro claves del buen vestido? Peinado, siempre peinada. Maquillaje, sobri y natural. Cartera, de calidad. Zapatos, siempre limpios. ¿Qué tal las ideas de nuestros expertos? ¿Cuál les gustó más?